¡Suscríbete al canal! De ataque cuerpo a cuerpo de los monstruos enemigos y fue muy acertada esa lección porque va a quedar estos monstruos con poca fuerza de ataque En segundo lugar, mi Creeping Ose va a hacer a sus monstruos un tanto más lento, de este modo la Tormenta de Alma será la más rápida Y estos 6 puntos de ataque en total con Marqueros van a hacer mucho daño a la primera posición Al mismo tiempo, el Snake rival por parte de Child of the Forest va a estar entretenido primero con el Pollo Furioso y luego con Creeping Ose O sea, en dos rondas va a estar un tanto distraído Y cuando le toca enfrentarse, si es que llega a la Tormenta de Almas, esta carta es bastante fuerte porque es rápida y vuela Y así que quizá el niño aquí falle uno con otro ataque Y vamos a tener acá en última posición a Octopider que va a estar resistiendo al Snake de Goblin Thief Por otro lado, las condiciones de la batalla le dan habilidades a los monstruos Vemos acá como se le disminuye ya el punto de ataque cuerpo a cuerpo a estos 3 monstruos Decía que las condiciones de la batalla son habilidades para los monstruos Esta le da el Knockout a todos los monstruos, sin embargo queda en un segundo plano porque para que el Knockout se active Tiene que haber algún monstruo en la condición Stun Y no hay monstruos que tengan esa habilidad para crear esa condición en el monstruo enemigo Por lo tanto esta queda en un segundo plano, pero esta sí Holy Protection, vemos acá el escudo divino de todos los monstruos que todos tienen Es decir, el primer ataque que reciban no les va a hacer daño Entonces eso digamos que como que le da, extiende la vida en cierto modo a los monstruos Es un juego así como de que bueno, el primer ataque no me hace daño y a los otros sí Entonces bueno, hay que irlo viendo ya en la práctica como se va dando Entonces en cuanto a los efectos negativos vemos ya el de mi invocador Ahora vamos a ver el de Creeping Ose, en el caso de mi rival su efecto negativo de quitar armadura Quedó en un segundo plano porque no empleé monstruos con armadura Comienza la batalla, quitamos el escudo divino de su tanque de guerra y viene el primer ataque asestándolo Entre este otro ataque ya queda con 7 puntos, de verdad que estos 6 puntos arqueros van a hacer bastante daño Acá ataca a mi Octopidre quitándole su escudo divino Comienza la segunda ronda y vemos acá esos arqueros con 3 puntos de ataque muy fuertes Vemos acá al escenario del niño bastante distraído Incluso va a estar distraído por más de dos rondas porque primero tiene que eliminar el escudo divino Eliminan al tanque de guerra rival Fíjense que ya la fuerza de cuerpo a cuerpo de mi rival queda bastante pasiva con la eliminación del Unicorn Mustang Ok, mientras que yo tengo acá 6 puntos arqueros Aquí se ve la optimización de las fuerzas de ataque de los recursos Pese a una baraja de bajo nivel, como estoy obteniendo un excelente resultado Dejamos ya con 2 puntos de vida este tanque de guerra Ahora aquí dejan con 3 puntos de vida Octopidre Sin embargo, al eliminar este tanque de guerra de un solo ataque como vamos a ver Pasa a la primera posición Goblin Diff Este Zenith ya no va a hacer daño a mi Octopidre Quiere decir que vamos a tener Octopidre para rato Para que con esos 3 puntos arqueros haga el mayor daño posible Y bueno mi gente, esto prácticamente está sentenciado a mi favor Esquiva aquí el fantasma, eliminamos el escudo divino de Goblin Thiff Para que entre este ataque tan hermoso de la cara temática de la semana Y su similar, diciendo presente para eliminarlo Y bueno mi gente, esto es coser y cantar Porque desde la primera posición, Shadow of the Forest no va a hacer nada Y Octopidre dice, yo soy la cara temática de la semana Y me sigo luciendo porque te elimino niño del bosque Y bueno mi gente, viene acá la tormenta de almas Eliminando el escudo divino y el fantasma El tremendo tanque de guerra dándole esto cada final Una baraja de nivel 1, dando la talla Para que ustedes vean como la intuición y el planteamiento estratégico En muchas ocasiones es más fuerte que una baraja de mayor nivel Quien te habla Robles es 3, 3, 3 Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!